Alrededor de 300.000 mineros en más de la mitad de provincias de Filipinas dependen de la industria a pequeña escala de minería artesanal de oro como su principal fuente de ingresos, produciendo el 80% del suministro de oro del país. La mayoría de estos mineros que trabajan en minas no reguladas e incluso ilegales sin un equipo de protección adecuado dependen en gran medida del mercurio para extraer el oro. Al manejar este metal líquido con sus propias manos arriesgan su salud además de ocasionar un impacto negativo en el medio ambiente. El mercurio es habitualmente mezclado en una sartén para formar una amalgama similar a la arcilla que se calienta con un soplete para quemar el mercurio liberando el oro pero también un vapor venenoso en el aire. El vapor del mercurio altamente tóxico puede atacar el sistema central nervioso y causar dolores de cabeza, daño cerebral y en algunos casos la muerte. Todo esto se produce a pesar de que en octubre de 2013 Filipinas firmó el convenio de Minamata que aborda las actividades humanas para reducir la contaminación por mercurio pero que aún no ha ratificado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!